La DUNI, ¿no? Es que ustedes se encuentren bien, ¿no? Seguros en sus... Al finalizar la clase de jóvenes, cada uno de ustedes que está muy atento escuchándola, va a poder analizar a tener graves consecuencias para la humanidad, porque por ejemplo van a exterminar a mucha gente en el mundo, ¿no? Van a exterminar a mucha gente. Entonces nosotros vamos a analizar justamente esas características, ¿sí? Esas características que conllevaron, ¿no? A que esta ideología, el fascismo, ¿no? El nazismo que promovían Hitler, Mussolini, ¿cómo así, no? Atacó, ¿no? A las comunidades judías, ¿cómo así atacó a las comunidades eslavas? Las gitanos, es decir, mucha gente fue exterminada producto de esta organización, ¿no? ¿Sí? Entonces hoy día vamos a ver eso, vamos a analizar eso, ¿no? Y vamos a comprender. Otra cosa también, jóvenes, es que vamos a entender hoy día por qué se da la Segunda Guerra Mundial, cuál fue la causa que originaron la Segunda Guerra Mundial. Te voy adelantando solamente una de las causas, ¿no? Que dice ahí, ¿no? Identificar las conexiones que hay entre la crisis del capitalismo y la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, el capitalismo entró en crisis cuando hubo una gran depresión económica. Y en ese instante, las economías del mundo estuvieron paralizadas. Había, pues, por todos lados un problema, digamos así, generado por este crack, ¿no? Entonces, las potencias más industrializadas, en su afán de recuperarse económicamente, también van a promover guerras. Guerras que van a ser, digamos, iniciadas con el objetivo de recuperar, ¿no? Su potencial económico, su potencial industrial. Países como Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos, ¿no? Entonces, que no nos extrayemos que también cuando hay una crisis económica, surgen estos problemas como las guerras, por ejemplo, ¿no? Que son una forma de buscar remediar, ¿no? Para los países imperialistas, para buscar remediar su crisis, ¿no? Porque con la guerra, pues, se reactiva todo lo que viene a ser, ¿no? El comercio de armas, ¿no? La industrialización de las armas y todo ello, ¿no? Ahora, acá hay buenas participaciones de algunos jóvenes, ¿no? Que hablan sobre el paralelo, ¿no? Que había el periodo entre guerras. El periodo entre guerras, acá en el Perú estaba gobernando Augusto Leguía, ¿no? Y Leguía tuvo un gobierno de 11 años, pero que se vio afectado cuando sucedió la crisis de los Estados Unidos, ¿no? El crack, ¿no? Entonces, efectivamente, como nos dice acá el joven Ángel, o no, en este caso Leguía se vio afectado, ¿no? Acá en el Perú, ¿no? Con esta crisis del crack, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ver esto, ¿no? Primero, qué repercusiones tuvo el fascismo en el mundo, el crack del 29 también, y después vamos a ver el origen de la Segunda Guerra Mundial y la crisis, obviamente, del sistema capitalista. ¿Cómo lo vamos a conceptualizar? ¿Cómo vamos a conceptualizar, en este caso, el periodo entre guerras? Pues bien, ahí hay una información, dice, ¿no? Lapso de crisis social y política en Europa, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay un lapso, jóvenes, en ese momento hay un lapso de crisis, o sea, un periodo de crisis que se desarrolló entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Más o menos, esto sería, pues, entre los años 1919 y 1939, ¿no? En ese rango de tiempo de 20 años sucedían estos problemas. Bueno, en ese contexto, jóvenes, la clase obrera de todo el mundo, europea, norteamericana, estaban, en este caso, muchos de ellos luchando por conseguir, de alguna forma, derechos, ¿no? Derechos que puedan mejorar sus condiciones de vida. Y muchos obreros también buscaban dejar de ser explotados, ¿no? Por los gobernantes, ¿no? A raíz de eso, pues, ¿no? Sufrieron, estos obreros sufrieron la represión, ¿no? La represión quiere decir, ¿no? La violencia con la cual el gobierno los va a reprimir, atacar, ¿no? Para evitar que sigan protestando, ¿no? Y esta violencia vino, pues, de los países donde gobernaban los fascistas, ¿no? En Italia, en Alemania, en España, en Japón, ¿no? La represión vino de parte de los fascistas, ¿no? Ya vamos a entender en unos instantes a qué le llamamos fascismo. Características económicas del periodo entre guerras. Vamos a ver las características económicas. Es cierto, Lissandro por acá nos dice, ¿no? En el chat nos dice, ¿no? La crisis europea se vio afectada, dice, porque Hitler vio que el Tratado de Versalles había dejado en una gran crisis Alemania. Y además de eso, Hitler sintió, ¿no? Que ese tratado había humillado mucho a los alemanes, ¿no? Por eso impulsó la guerra. Claro, esa es una de las razones, ¿no? El Tratado de Versalles, que había firmado Alemania en el fin de la Primera Guerra Mundial, claro, es el detonante para que haya una Segunda Guerra Mundial. Eso es cierto, ¿sí? Está muy bien, Lissandro. Pero no solamente es la única causa, ¿no? Hay otras causas para que se dé la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, lo que estamos viendo en la pantalla, ¿no? La crisis económica también fue una causa para la Segunda Guerra Mundial. Otra de las causas es el pensamiento ultranacionalista, dice Ángel. Ajá, claro, el ultranacionalismo también es otra de las razones. A ver, vamos a poner ahí, jovencitos, dice ahí, ¿no? Voy a leer. Capitales en Europa. Bueno, Estados Unidos invertía en los países europeos derrotados y vencedores también de la Primera Guerra Mundial. Quiere decir, jóvenes, este primer punto, que cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, su economía no se vio afectada porque Estados Unidos era un país alejado del escenario donde había ocurrido la Primera Guerra Mundial. El escenario había sido Europa, ¿no? Inglaterra, Francia, Alemania, estaban destruidos por la Primera Guerra Mundial. Pero Estados Unidos, no. Estados Unidos estaba con una economía sólida, estable. Y bueno, una vez que terminó la guerra, empezó, en este caso Estados Unidos, empezó a dar préstamos, ¿no? Tanto a los países que habían ganado la guerra como a los países que lo habían perdido, ¿no? Cosa que así, a través de estas ayudas económicas, también, posteriormente viene, pues, ¿no? El cobro con altos intereses, ¿no? Son préstamos a pagar con altos intereses. Y de alguna forma, Estados Unidos invertía ese dinero para tener, ¿no? Sujeto, ¿no? A sus intereses a estos países, ¿no? A raíz de eso, los Estados Unidos empezó a crecer económicamente mucho, ¿no? En Estados Unidos, los empresarios de ese país enorme, pues, obtuvieron grandes ganancias a raíz de finalizada la Primera Guerra Mundial, ¿no? Empezaban a vender todo tipo de producción, ¿no? Puede ser armas, puede ser vehículos, pueden ser tecnologías, pero el mercado era impresionante, ¿no? Empezaban a vender y vender, ¿no? Gran cantidad de producción. Ahora, Estados Unidos pone en práctica el plan June-Day-Wish. Este plan económico consistió en colocar capitales en Europa. ¿Para qué? Para que estos capitales norteamericanos colocados en Europa promuevan la construcción de carreteras, alcantarillado, que reactiven el comercio que estaba paralizado a producto de la guerra, ¿no? Y que también, pues, ¿no? Este dirigido al campo de los alimentos también, ¿no? Para poder, digamos, distribuirlos mejor, ¿no? En la comunidad europea, debido a que, acuérdense, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, las principales vías de comunicación y, ¿no? Los principales puertos y todo ello habían sido muy dañados, ¿no? Entonces, con este plan económico, Estados Unidos pretendía, ¿no? Recuperar al continente europeo de su crisis, ¿no? Pero al mismo tiempo también ganar, ¿no? Enormes sumas de dinero, ¿no? ¿Y qué hizo Estados Unidos en ese contexto de entreguerras con el Perú, ¿no? Bueno, con el Perú y con todos los países de Latinoamérica nos empezaba a expropiar nuestros recursos, ¿no? Empezaban a llevarse el petróleo, los minerales, el cobre, la plata, ¿no? Y, bueno, pues, esto, vienen periodos donde nuestro país va a ser prácticamente saqueado por las grandes empresas norteamericanas, ¿no? Recordemos que Estados Unidos, puede ser el país más poderoso del mundo, ¿no? Y es, ¿no? Es hasta el día de hoy el país más poderoso del mundo, ¿no? Su época de reinado, por así llamarlo de alguna forma, empezó justamente cuando finalizó la segunda, la primera guerra mundial, finalizó, y Estados Unidos queda como gran vencedor, ¿no? Entonces, más o menos Estados Unidos estaba haciendo eso, ¿no? Estaba dando préstamos a los países europeos y estaba expropiando, estaba apoderándose de los recursos naturales de los países latinoamericanos, como el Perú, por ejemplo, ¿no? Y en Estados Unidos había demasiada producción, jóvenes, exagerada producción, producían más de lo que necesitaban, ¿no? Su mercado, su mercado se refiere a sus puntos de venta de sus productos en Estados Unidos, ya estaban saturados, los mercados norteamericanos ya estaban saturados, ya había demasiada producción, había producción que ya no se necesitaba para los fines para los cuales habían sido producidos, ¿no? Entonces, mucha gente dejó, pues, ¿no? de comprar, ¿no? esta producción, ¿no? Mucha gente dejó de comprar toda esta gran cantidad de bienes que se habían fabricado en ese país, ¿no? Y tú sabes que una de las características, una de las características de la economía capitalista es que tú tienes que producir y después venderlo, ¿no? No tiene sentido un empresario producir, ¿no? algo y después que esa producción no sea vendida, ¿no? Porque, digamos, por un instante, ¿no? en la posición de un fabricante de autos, un fabricante de prendas de vestir, ¿no? Que haya producido demasiado, como dice por acá Rebeca, ¿no? Haya sobreproducido, ¿no? Y que esa sobreproducción no sea vendida, entonces, esa producción va a generar pérdidas, ¿no? Esa sobreproducción va a generar pérdidas y así fue jóvenes. Estos, digamos, estos empresarios que cotizan sus empresas en la bolsa de valores empezaron a perder, ¿no? Perder varios millones de dólares. Cada vez su empresa empezaba a costar menos, ¿no? Si una empresa estaba valorizada en 10 millones de dólares, ¿no? Sus acciones después, como no vendían, ¿no? Empezaron a disminuir, ¿no? Sus precios, ¿no? 9 millones, 8 millones, 2 millones, resumió hasta que llegó un momento en que la empresa ya no valía nada, joven, porque las acciones depositadas en la bolsa de valores habían caído al nivel más bajo, ¿no? Entonces, cayeron la mayor cantidad de empresas norteamericanas empezaron a quebrar, Y estas empresas al quebrar despiden a sus trabajadores, ¿no? Porque ya un empresario que no tiene una fábrica o empresa, bueno, dice, no necesito trabajadores, los despido, ¿no? Sin ningún tipo de beneficio, nada, ¿no? Entonces, empieza el desempleo, jóvenes. Y como esto ocurrió, un día jueves del mes de octubre del año 1929, le llaman a eso, ¿no? La caída de la bolsa de valores, le llaman el jueves negro, que también, pues, se siguió dando al día siguiente, pero también le llaman viernes negro, y así, durante mucho, sin mucho tiempo, Estados Unidos entraba en la peor crisis económica de su historia, ¿no? Ahora, muchos granjeros, bancos, empresas, fábricas, empezaron a quebrar, y los grandes inversionistas norteamericanos, los millonarios norteamericanos, en vista que empezaba a quebrar la economía de ese país, empezaron a agarrar su capital y irse, ¿no? A invertir a otro país, ¿no? Por eso dice, los grandes millonarios retiraron su capital especulativo, ¿no? Empezaron, en este caso, a llevarse su riqueza a otros países, ¿no? Entonces, jóvenes, en ese momento, nuestro país estaba gobernando, estaba siendo gobernado por Leguía, y recordemos que Leguía, pues, jóvenes, se siente, en este caso, defraudado, por así decirlo, de los Estados Unidos, porque Estados Unidos deja, deja en ese momento de, digámoslo así, Estados Unidos deja de ayudarlo, económicamente al Perú, ya no nos van a mandar más préstamos, ya no nos van a comprar nuestros minerales, que en ese momento los Estados Unidos compraban los minerales que se sacaban de nuestro país, entonces, nuestro país empezó, jóvenes, a colapsar, ¿no? ¿no? Económicamente estábamos muy mal en el periodo del año 29 y el año 30. Esto fue utilizado para poder sacar del gobierno a Leguía, ¿no? Porque Leguía había convertido a, ¿no? Había sido el presidente más poderoso del Perú gracias al respaldo que tenía de los Estados Unidos. Pero como Estados Unidos ahorita estaba en crisis, pues esa crisis de alguna forma salpicó a nuestro país, ¿no? Nos irradió esa crisis por la dependencia económica que el Perú tiene y bueno, pues la oligarquía peruana empezó a tramar un golpe de Estado, ¿no? Y al final triunfó el golpe de Estado, lo sacaron a Leguía con un golpe de Estado a los pocos meses, ¿no? De haber sucedido esta gran crisis, ¿no? Y ya sabemos que terminó Leguía llevado a la cárcel y falleció en cárcel. Entonces, esta crisis económica, miren, cómo golpea el mundo, ¿no? Cómo golpeó Estados Unidos, cómo golpeó el Perú también, ¿no? Y esto sucedió en el periodo entreguerras, ¿sí? Claro, Rebeca, ¿no? Rebeca dice acá, profesor, el Perú es dependiente de Estados Unidos y si cae Estados Unidos cae el Perú también. Claro, nos arrastra, nos arrastra la crisis, ¿no? Lisandro dice, profesor, disculpe, ¿de qué se encarga de realizar la bolsa de valores? Bueno, hasta donde yo sé mis pocos conocimientos de economía, ¿no? Es que en la en la bolsa de valores los empresarios cotizan sus empresas pero a través de acciones, ¿no? O sea, una empresa digámoslo así, no cuesta 10 millones de dólares, ¿no? Sino está cotizada en 10 millones de acciones, por así decirlo, ¿no? Cada acción a un dólar, ¿no? Y la empresa va a subir sus acciones si tiene ganancias, ¿no? Si la empresa tiene ganancias, obviamente dejará de costar esos 10 millones y pasará a tener 100 millones, ¿no? Entonces, las acciones de cada, de cada, digamos, cada acción va a empezar a incrementar su valor producto de las ganancias de dicha empresa, ¿no? Pero si la empresa tiene pérdidas, obviamente cada acción también va a disminuir, ¿no? su valor, ¿no? Entonces, si tiene ganancias, se incrementa, si tiene pérdidas, disminuye su valor de cada acción porque los empresarios cotizan en la bolsa a sus empresas a través de acciones, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en Estados Unidos es que las acciones que tenían estos empresarios invertidos en la bolsa, pues, empezaron a caer, ¿no? Producto de la crisis, ¿no? Y de ahí se debe la quiebra de estos empresarios, ¿no? Y la quiebra de la economía norteamericana, ¿no? Pero no nos quedemos con la duda también, jovencitos, si hay más información, también complementarla con nuestro maestro de economía, que seguro nos va a dar mayores alcances, ¿no? De cómo funciona una bolsa de valores, ¿no? Porque hay bolsa de valores en todos los países, en el Perú también hay una bolsa de valores, ¿no? Sin embargo, la bolsa de valores que controla el mundo es la de Wall Street, ¿no? La de Estados Unidos, ¿no? Y así es, pues, pocas personas pueden participar en la bolsa, efectivamente, ¿no? Porque hay corredores de bolsa, justamente, ¿no? Instituciones encargadas de participar en ello, pero así nomás cualquier mortal no puede ir y a la bolsa e invertir, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, a nivel social, jóvenes, a nivel social, el periodo entreguerras generó, pues, ¿no? Desempleo, miseria, porque en ese contexto del periodo entreguerras, en Perú había, pues, pasados la Primera Guerra Mundial y esto en Europa principalmente, había una gran tasa de desempleo, ¿no? Muchísimo desempleo en Europa. Y muchos europeos que se encontraban en crisis establecieron, jóvenes, digamos, se establecieron en América, en América Latina, ¿no? Muchos empezaron a migrar a América Latina. Muchos europeos escaparon de esa crisis y empezaron a llegar a Argentina, Brasil, ¿no? Al mismo Estados Unidos, ¿no? Porque, recuerden, cuando acabó la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial, cuando acabó en el año 19, Europa estaba destruido, pero Estados Unidos tenía una economía floreciente, por así llamarlo, que le duró varios años a Estados Unidos porque Estados Unidos todavía su crisis es en el año 29, pero ya había pasado una década de que había finalizado la Primera Guerra Mundial y en una década las personas que vivían en Estados Unidos decían, pues, ¿no? Que era, entre comillas, como algo así como un paraíso, ¿no? Donde la gente tiene trabajo, tiene mucho dinero, capacidad de comprar lo que quiera, ¿no? Mucha gente hablaba del famoso sueño americano, ¿no? Irse a Estados Unidos y conseguir bienes, casas, autos, lujos, ¿no? Entonces, ya se había, digamos, como que se había exagerado, ¿no? En la idea de la economía norteamericana era la mejor, ¿no? Del mundo, ¿no? Que había dado buenos resultados, por eso que Estados Unidos es una potencia, porque justamente hay esta característica, ¿no? Sí, un ratito, jóvenes. Gracias. en los años 29, ¿no? Y esa crisis se debió, repito, una vez más, a la sobreproducción de bienes que hizo, pues, ¿no? Los empresarios norteamericanos y la falta, pues, ¿no? De, digamos, demanda, ¿no? La demanda de personas que necesiten de estos bienes, ¿no? Se había producido en grandes cantidades, ¿no? Justo acá en el chat nos dice, pues, ¿no? André nos dice, profesor, la decadencia económica de Estados Unidos se dio por el exceso de producción, ¿no? Efectivamente, ¿no? La sobreproducción generó este tipo de problemas, ¿no? No se supo equilibrar bien, ¿no? La idea, pues, ¿no? De producir lo necesario nada más, Planificar la economía, ¿no? Acá se produjo en grandes cantidades y, pues, la oferta, ¿no? De alguna forma era muy elevada, ¿no? Y, bueno, pues, no había muchas personas que necesitaban de esta producción, ¿no? Y, obviamente, como te estaba explicando hace un rato, si un empresario no vende su producción, entonces, su empresa empieza a quebrar, ¿no? Bueno, jóvenes, y mucha gente dirá, profesor, ¿y cómo salió de la crisis Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo salió de la crisis? ¿Y cómo salió de la crisis el mundo, jóvenes, ¿no? Te comento lo siguiente, a ver, nosotros, por ejemplo, hemos escuchado en colegio, acá también en la academia, ¿no? Que el modelo económico que está en el Perú, ¿cuál es? ¿Qué modelo económico siguen nuestros ministros de economía en nuestro país? ¿Qué modelo económico aplica? Ya, un modelo económico, dicen por acá, capitalista, ¿ya? Tienen un nombre específico, tienen un nombre específico, está bien decir que es capitalista, sí, pero algo más específico, a ver, ¿qué tipo de modelo económico se está empleando en nuestro país, ¿no? Porque por ahí un joven dice, profesor, este modelo viene de Estados Unidos, efectivamente, viene de Estados Unidos, el modelo económico que hay en el Perú proviene de los Estados Unidos, totalmente de acuerdo, pero, ¿cómo se llama el modelo económico? ¿En el Perú se estará aplicando un modelo económico socialista? ¿Se estará aplicando un modelo económico socialista, Juan Carlos? No, pues, Rebeca nos dice, no, profesor, no se aplica el modelo económico, se estará aplicando un modelo económico nacionalista, las empresas, las empresas son peruanas, todas las empresas son peruanas, ¿se está aplicando un modelo nacionalista en el Perú? Tampoco, ¿eh? Ajá, entonces, ¿qué se está aplicando en nuestro país, no? En nuestro país se está aplicando un modelo económico que se llama liberalismo, ¿no? O también economía de libre mercado, ¿no? Donde todo lo regula la oferta y la demanda, ¿no? Y donde el Estado no debe intervenir para nada en la economía, ¿ya? Eso ustedes lo han escuchado en clase, ¿no? Que los liberales dicen, ¿no? El Estado no debe intervenir en la economía, ¿no? Porque el Estado es mal administrador, ¿no? Entonces, no debe el Estado poner los precios de los productos, el Estado no debe intervenir en las empresas, las empresas deben ser privadas, ¿no? No deben ser públicas, estatales, ¿no? Eso cuando una empresa es estatal fracasa, dicen, ¿no? Los liberales, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro país tiene ese modelo económico, ese modelo económico de libre mercado, jóvenes, lo tenemos en el Perú, pero no lo tenemos porque queremos, sino porque ese es el modelo que el gobierno norteamericano tiene también, ¿no? Y que el gobierno norteamericano impulsa que los países del mundo copien ese modelo, ¿no? Y que no se salgan de ese modelo. Ahora, jóvenes, y ustedes dirán, por eso, y eso, ¿cómo repercute en nuestro, en el tema que estamos hablando? Lo que pasa, jóvenes, es que, por decir tanto de que el Estado no debe meterse en la economía, lo que habían generado es una gran crisis, una crisis económica, porque obviamente dejaron que las empresas privadas pues exageraran en su producción, no pudieron solucionar su crisis, ¿no? Y obviamente cuando están quebradas esas empresas, lo primero que le pidieron es ayuda al gobierno, ¿no? Que el gobierno los ayude a recuperarse económicamente. pero acuérdate que Estados Unidos era un país donde el Estado no debe meterse en la economía, ¿no? No debe utilizar digamos presupuesto del Estado para gerenciar empresas, nada por el estilo, ¿no? Pero, pero jóvenes, Estados Unidos y otros países del mundo aplicaron la receta económica que planteó Keynes. Keynes, un economista muy destacado, ¿no? Aplicó una nueva receta a la economía donde Keynes dice que sí se debe el Estado, el Estado sí debe intervenir en asuntos económicos, sí debe intervenir. Eso de que dicen los libertales, de que el Estado debe estar al margen de la economía, ¿no? Que la economía se regula sola, que dejar hacer, dejar pasar, ya eso no vale. El Estado tiene que controlar la economía, el Estado tiene que controlar la economía, el Estado tiene que participar, ¿no? Del desarrollo de un país, o sea, empezar a manifestar que el Estado y el Estado tiene que, ¿no? Digamos, ayudar, ¿no? Y cómo lo hizo, ¿no? Por ejemplo, esta política keynesiana habla de un proteccionismo económico, habla de un respaldo estatal, es decir, el Estado rescate económicamente a los empresarios, ¿no? Y también jóvenes una gran cantidad de programas asistenciales, ¿no? Asistenciales, es decir, crear, ¿no? Organismos de ayuda social, repartir bonos, ¿no? Dinero, ¿no? Cosa que así con eso vas a recuperar, dice, ¿no? La economía, ¿no? Ese es un planteamiento keynesiano. Y ojo, jóvenes, ¿no? Muchos economistas dicen que eso se está aplicando ahora, ¿no? En el Perú, producto de la crisis, ¿no? Producto de la crisis también hay un respaldo de parte del Estado, ¿no? A sectores económicos empresariales, ¿no? Por ejemplo, el Estado ha rescatado a bancos, ¿no? En el Perú, A grandes industrias. El Estado también está dando programas asistencialistas, ¿no? Reparte bonos, ¿no? A determinadas personas, ¿no? Esa es la postura keynesiana, jóvenes. Keynes hablaba de eso, Para recuperarse económicamente hay que aplicar un apoyo estatal, decía, ¿no? Y eso, jovencitos, va en contra, justamente, eso va en contra del principio de la economía del libre mercado, ¿no? Pero, ¿por qué aplicó esto Estados Unidos en su país? Bueno, lo aplicó porque tenía que salir de la crisis, tenía que ser rescatado, ¿no? Porque estaba en crisis. Entonces, cambia su pensamiento de liberal, ¿no? Y pasa a ser un pensamiento keynesiano, ¿no? El que van a adoptar el Estado norteamericano, ¿no? Ellos le llamaron el nuevo trato a la economía, pero en el inglés le llaman el New Deal, ¿no? New Deal. Y este New Deal o nuevo trato a la economía fue pasar de esa economía de libre mercado a una economía keynesiana, ¿no? Entonces, en Estados Unidos se promovieron empleos temporales, se dio reparto de alimentos a bajos precios y esto fue replicado en muchos países del mundo, ¿no? Muchos países del mundo adoptaron esta política keynesiana, ¿no? Y lograron recuperarse en breve tiempo, ¿no? De la crisis que había azotado a la humanidad, ¿no? La crisis provocada por el fin de la guerra y todo ello, ¿no? Y el crack también, ¿no? Ahora, estos jóvenes nos enseña que el capitalismo también de alguna forma se adapta, ¿no? Se adapta a los cambios, ¿no? Porque el capitalismo no ha desaparecido, sino simplemente se ha adaptado a las necesidades de ese momento, ¿no? Ya cuando ya no les fue necesario el keynesianismo, cuando ya no les, ya ya, ya cumplió su objetivo, ¿no? Esta corriente económica, esta ideología económica llamada keynesianismo, cuando cumplió su papel, ¿no? De rescatar las economías de los países, después se descartó y ahora otra vez en el mundo están aplicando la economía de libre mercado, ¿no? Perú, por ejemplo, es un país donde se ha aplicado la economía de libre mercado desde la época de los 90, Chile, desde la época de los 70. Estados Unidos tiene una economía de libre mercado ya hace muchas décadas, ¿no? Y no quieren, ¿no? cambiar ese modelo, ¿no? No quieren cambiar, ¿no? Están esperando que suceda otra crisis para recién adoptar la idea de que el Estado sí debe apoyar a la población, ¿no? El Estado sí debe respaldar a la población. La economía de libre mercado jóvenes que tiene en este momento Estados Unidos, tiene el Perú también, tiene su grave problema en que enriquece, ¿no? A un determinado sector nada más, ¿no? Enriquece exponencialmente a los a los banqueros, los industriales, ¿no? Pero empobrece jóvenes también exponencialmente a las mayorías, ¿no? O sea que se va a los extremos, ¿no? Esta economía de libre mercado se va a los extremos, ¿no? Enriquece más a un pequeño sector y empobrece más al pueblo, ¿no? El pueblo peruano, ¿no? Y eso pasa jóvenes en Perú y pasa en Estados Unidos también que es un país tan grande pero que tiene una alta tasa de desempleo también en la actualidad, ¿no? O sea, en todos los países que se aplica este modelo tienen este inconveniente, ¿no? Ahora, características políticas. Bueno, en este periodo entre guerras jóvenes va a existir las características siguientes, ¿no? Aparecen en el mundo partidos políticos fascistas, esto quiere decir partidos políticos que van a reprimir con mucha violencia a aquellos aquellas personas que reclamaban en las calles, ¿no? El haber perdido su trabajo, el, por ejemplo, reclamar en las calles el que los políticos hayan hecho un mal manejo de la economía, hayan incentivado una guerra y miren, toda Europa estaba en la crisis, en la miseria, ¿no? Entonces, ante esas protestas que van a haber en el mundo, ante esos problemas que van a surgir en el mundo de que la gente está descontenta y están saliendo a las calles para reclamar, entonces, surge jóvenes en Europa, surgen los partidos fascistas. ¿Y qué caracterizan a estos partidos fascistas, ¿no? ¿Qué caracteriza a Benito Mussolini? ¿Qué caracteriza a Adolfo Hitler? ¿No? Acá lo vemos a Adolfo Hitler, acá lo vemos a Benito Mussolini. ¿Qué los va a caracterizar? ¿Por qué se les llama fascistas? Bueno, sus características son las siguientes, ¿no? Primero, los fascistas jóvenes, los fascistas defienden a la gran burguesía, ¿no? La gran burguesía, los grandes empresarios son los que respaldan a los fascistas porque los fascistas van a atacar, van a castigar a aquellos obreros, a aquellos campesinos que se rebelen, que luchen contra el gobierno explotador, ¿no? Entonces, la burguesía va a apoyar a los fascistas, Dicen, no, están muy bien los fascistas, ¿no? Es muy bueno que castiguen al pueblo, repriman al pueblo si es que están protestando, ¿no? Es como que de repente un joven va a una marcha, Que ahora se está organizando, ¿no? En nuestro país y el gobernante en vez de hablar con la población, de repente de hacer entender que estos cambios son necesarios, ¿no? Lo primero que hace el gobernante manda al ejército y el ejército pues empieza a repartir balas, bombas, entonces, esa es la actitud que toman los fascistas, ¿no? Los fascistas toman una actitud represiva, ¿no? Represiva hacia el pueblo, ¿no? Es una característica típica del fascismo. Entonces, ahí dice, ¿no? Empleaban la violencia contra revolucionaria, es decir, empleaban la violencia para aplastar cualquier tipo de acción rebelde, ¿no? Atacaban a los trabajadores que hacían huelgas. Los fascistas impulsaron gobiernos autoritarios, gobiernos corporativistas, gobiernos donde se prohibía, en este caso, las manifestaciones populares, las huelgas, las protestas, las marchas. También, con esta, con esta política fascista, se van a reducir los derechos laborales que habían hasta ese momento alcanzado, ¿no? Muchos personas, ¿no? Que habían luchado por sus derechos al trabajo, habían, pues, en este caso, sido condenados a trabajar más horas de las debidas, ¿no? Incluso se disminuyó la calidad de vida de las personas en esa época, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que los fascistas alemanes esclamizaban a mucha gente, entre los cuales se encontraban los judíos, ¿no? Y los hacían trabajar como esclavos en unos grandes campos de concentración, ¿no? Y posteriormente terminaban por eliminarlos, ¿no? A ver, ¿qué países cumplen con estas características fascistas? Bueno, hay tres países que cumplen con esto en Europa. Alemania, gobernada por Adolfo Hitler, Italia, gobernada por Benito Mussolini y España, gobernada por el general Francisco Franco. Y en el caso asiático, el país de Japón sería el país fascista, ¿no? En este contexto, ¿no? Este país fascista estos países fascistas van a entrar en guerra con los países liberales, ¿ya? Ya sabemos, jovencitos, señoritas, ya sabemos que el término liberal hace alusión, se refiere al modelo económico que practican esos países, ¿no? Que es el liberalismo económico, ¿no? El libre mercado, ¿no? Entonces, ¿qué países son democracias liberales? Ah, pues, está el primer país, hay Inglaterra, Francia, ¿no? Está también los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué le pasaban a estos países democráticos liberales? Ah, profesor, según la información que está ahí, dicen que eran países débiles y que tenían muchos, mucha crisis, mucho caos al interior. Claro, es que es verdad, los países, los países liberales, cuando acabó la primera guerra mundial, los países, los países liberales habían ganado la guerra, había ganado, no, en este caso, Inglaterra, había ganado Francia, había ganado la guerra, pero, pero, jóvenes, estaban muy débiles en cuanto a lo que venía a ser su defensa, sus ciudades habían quedado destruidas, había una tasa de desempleo terrible en toda Europa, ¿no? Entonces, por más que, por más que eran ganadores de la guerra, igual también sufrieron las consecuencias de la crisis que generó en la primera guerra mundial, mientras que en Alemania, Italia y Japón, pasaba más bien que en esos países se estaba motivando a la gente a tener actitudes, en este caso, nacionalistas, ¿no? Exacerbar el nacionalismo, ¿sí? Ahí está el famoso Benito Mussolini, jóvenes, ¿no? Habrán escuchado hablar de Benito Mussolini, ¿no? Benito Mussolini, era un político italiano, jóvenes, que va a formar un partido político, ¿no? Que justamente se va a llamar el partido fascista o fascista, y va a impulsar en la población italiana lo que acá ha escrito Rebeca en el chat, dice, ¿no? El ultranacionalismo. Claro, una característica de los fascistas es que son ultranacionalistas, jóvenes, impulsan el nacionalismo. Entonces, al impulsar el nacionalismo, ¿no? En este caso, va a tener muchos seguidores, ¿no? Mussolini va a tener muchos seguidores en Italia. Sus seguidores se uniformaban, utilizaban un atuendo de color negro, por eso le dicen los camisas negras. Y Benito Mussolini va a exaltar a la población para que la población adopte esa postura nacionalista y que busque, dice, ¿no? Convertir, en este caso, a Italia, ¿no? Convertirlo en lo que en años atrás fue, ¿no? Un gran imperio. Un gran imperio. Italia fue un gran imperio, dicen, ¿no? Que fue el imperio romano. Entonces, tenemos los italianos que regresar a ese nivel de ser un imperio en toda Europa, decía Mussolini, en sus discursos para ganarse el favor, el cariño del pueblo, ¿no? El pueblo veía a Mussolini como un líder, como un mesías que había llegado a Italia para, ¿no? Convertir a Italia en un país potencia, ¿no? Acordémonos que Italia en la Primera Guerra Mundial fue derrotado. Entonces, lo que quería Mussolini es hacer resurgir a Italia y convertirlo nuevamente en potencia. Benito Mussolini, apoyado por miles de simpatizantes y por muchos de sus soldados, Benito Mussolini empezó una gran marcha que terminaría en Roma, capital de Italia. por eso se realizó la marcha sobre Roma en 1922 y así presionó para que el gobernante de Italia, el rey Víctor Manuel III, pueda abdicar a su gobierno, pueda retirarse, Renunciar y pasarle la posta del poder a Benito Mussolini. Benito Mussolini sería, pues, el nuevo gobernante, ¿no? Que Italia va a tener ante la abdicación, ante la renuncia, ¿no? De Víctor Manuel III, ¿no? Una vez que Benito Mussolini se convirtió en, por así llamarlo, presidente de Italia, empezó su ideología nacionalista, ¿no? Decía, los bancos no debe haber bancos extranjeros, ¿no? Tiene que haber puros bancos nacionales, entonces, estatizó los bancos, Estatizar quiere decir, pues, ¿no? Convertir a los bancos en estatales, nacionales, ¿no? Corporativizó la economía, ¿no? En ese aspecto, empezó a organizar a los obreros, organizar a los campesinos, pero en torno, no a la lucha social, sino más bien a amar a la patria, amar a los símbolos patrios, amar, ¿no? En este caso, la historia de Italia, de ser un país superpotencia, entonces, lo que hizo es exacerbar, ¿no? Los ánimos nacionalistas que tenían los fascistas en la población, Creo que la población también se fanatizó, digámoslo así, con este pensamiento, ¿no? Y Benito Mussolini prohíbe, a través de un documento llamado Carta de Laboro, a través de ese documento, es como una ley, una ley, digamos, implantada para restringir todos los derechos laborales que contaban los, ¿no? En ese momento, los trabajadores, ¿no? O sea, los trabajadores que tenían derechos laborales que habían conseguido a raíz de sus luchas, pues, todos estos derechos estaban, de alguna forma, impedidos de desarrollarlos, ¿no? Te necesito un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un obrero italiano no puede agremiarse, no puede formar, pues, ¿no? Un gremio, una asociación, ¿no? Porque, claro, eso no está, no es debido, ¿no? En este gobierno, en este gobierno de Benito Mussolini, ¿no? No se ve bien que hagan ello, ¿no? Entonces, restringieron, ¿no? La organización laboral que había, ¿no? Restringieron bastante al pueblo que trabajaba en ese momento, ¿no? Y bueno, Joseph, ya lo mencionamos, ¿por qué restringió sus derechos? Porque los fascistas, Joseph, son gobernantes que salen a favor de la gran burguesía, ¿no? Y la gran burguesía no le gusta, pues, ¿no? Dar derechos a los trabajadores, ¿no? Consideran que los trabajadores no merecen, ¿no? Derechos, digamos, como los conocemos ahora, ¿no? Trabajo ocho horas, ¿no? Mejores remuneraciones, que cubran la canasta básica, etcétera, etcétera. O sea, la idea de la carta de laboro es más bien perjudicar económicamente a los trabajadores y sacar cara por los grandes empresarios italianos de ese momento, ¿no? Ángel nos pregunta, profesor, ¿hay diferencia entre el fascismo y el nazismo? No, Ángel, no hay ninguna diferencia. El fascismo es italiano, el nazismo es alemán, ¿no? Pero en el fondo ambos son ideologías totalitarias promovidas por la gran burguesía, ¿no? Como ya lo hemos expresado hace un instante. Este es el caso también, jóvenes, de Vito Mussolini que hace un pacto con la iglesia. Acuérdense, jovecitos, que en Italia está la sede de la iglesia católica, ¿no? Y la sede de la iglesia católica todavía era dependiente de Italia. Benito Mussolini logra tener un acuerdo con la iglesia católica y le otorgó la soberanía del Vaticano, es decir, a partir de ese momento el Vaticano ya no es una ciudad más de Italia sino es un país y el Vaticano es un país donde pues es bastante pequeño porque es más chiquito que una ciudad pero es un país muy rico controlado por un gobernante que es un rey que le llamamos el Papa, ¿no? El Papa es el rey del Vaticano, ¿no? Va a gobernar hasta el día que fallezca y de ahí habrá un reemplazo, convocarán una asamblea y volverán a elegir a otro Papa. Entonces, esa es la modalidad como los Papas tienen el control del Vaticano, ¿sí? Entonces, eso se hizo a través del Tratado del Letran, jovencito, ¿ya? A través del Tratado del Letran. Eso se hizo a través de ese tratado. Muy bien, vamos a continuar en este caso. Ahora vamos a hablar de los nazis. Ajá. Fler, Adolfo Hitler había sido ya anteriormente soldado que participó en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Adolfo Hitler ya había sido un soldado. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Adolfo Hitler, como muchos soldados alemanes, se quedaron resentidos por haber perdido la guerra de tal manera de que empezaban a difundir ideas de cómo volver a recuperarse como país, ¿no? Y Adolfo Hitler, muy joven, ¿no? Va a crear una organización política, una organización política fascista que va a ser el Partido Nacionalista Obrero Alemán, que en su sigla se reduce toda esta frase a la palabra nazi, ¿no? Entonces, así surge el nazismo, jóvenes, ¿no? Y esta ideología nazista, ¿no? De Hitler, ¿no? va a promover el ultranacionalismo, ¿no? Alemania es el mejor país del mundo, dirá, ¿no? Hitler, ¿no? También va a promover Hitler la la idea del espacio vital, ¿no? El espacio vital, jóvenes, da a entender de que Alemania es un país que necesita, ¿no? Más territorio para su población, ¿no? que sin duda, pues, necesita expandirse, ¿no? O sea, van a justificar de que ellos como son un sector social superior al resto, ¿no? Necesitan más territorio donde vivir, ¿no? Y eso les da, entre comillas, ¿no? Ese derecho de invadir los países vecinos, ¿no? Como por ejemplo invadir Austria, invadir Polonia, invadir Francia, ¿no? Hitler motivó a la gente a creer que eso era algo natural porque Alemania merece más espacio vital, ¿no? Justo André me dice, profesor, ¿podría repetir qué significa Nazi? Bueno, le decía, ¿no? Era el Partido Nacionalista Obrero Alemán, ¿no? Eso quería decir con respecto a Nazi, ¿no? Más o menos esa es la traducción, ¿no? Partido Nacionalista Obrero Alemán. Hitler era un racista, ¿no? Este término lo utilizo para mencionar de que creía, ¿no? De que en el mundo los arios eran la raza superior, ¿no? Los arios, los blancos, ¿no? Eran la raza superior. Y por consiguiente, todo aquel que no era ario, ¿no? Por ejemplo, un ruso, un judío, un polaco, un gitano, un mestizo, que no era ario, pues eran inferiores, ¿no? Entonces, de ahí que va a empezar a exterminar también mucha gente que no cumple, ¿no? Con esas características de la raza aria como acabamos de mencionar. Otra cosa, Hitler es un anticomunista, jóvenes, es un hombre que odia a muerte a los comunistas, ¿no? Principalmente al comunismo de la Unión Soviética, ¿no? Es un anticomunista, ¿no? Justamente el fascismo tiene esa característica, ¿no? De enfrentarse al comunismo, ¿no? Consideran que el comunismo es una ideología, digamos, negativa, ¿no? porque es una ideología que trata de respaldar a los sectores populares, a los obreros, ¿no? Mientras que Hitler, pues no, Hitler va a defender los intereses de la gran burguesía, ¿no? Hitler va a defender los intereses de la gran burguesía alemana, ¿no? Nacionalista alemana, ¿no? Y en su discurso demagógico, Hitler dice, ¿no? Nuestro país ha sido gobernado durante muchos años por los semitas, ¿no? Los semitas son los judíos, entonces hay que expulsar a estos judíos, dicen, ¿no? Hay que expulsarlos, ¿no? Porque han querido convertir a Alemania en un país esclavo de los judíos, ¿no? Entonces promueve el odio a los judíos, ¿no? Hitler, ¿no? Y eso se le conoce como el antisemitismo, ¿no? El antisemitismo es la ideología de Hitler contra, en este caso, los judíos, ¿no? Sí, Stephanie, el nazismo y el fascismo son sinónimos. Ya lo hemos explicado, Stephanie, ¿sí? En varias ocasiones, ¿no? Cuando escuches la palabra nazismo o fascismo son sinónimos, ¿sí? No te preocupes en ese aspecto. Hitler va a organizar jóvenes en Alemania una policía secreta para poder espiar a los enemigos políticos, que es la Gestapo. También va a crear un grupo de soldados que lo van a seguir a todas partes, las SA, que son paramilitares. También va a crear las SS, que son su fuerza de asalto, es decir, unos militares exclusivamente destinados para operaciones muy avanzadas en cuanto a lo que viene a ser tácticas militares, todo ello, ¿no? Es su principal, digamos, núcleo militar de Hitler, ¿no? Va a tener también personas de confianza a Hitler, ¿no? Sus ministros ahí, ¿no? Sus apellidos, Googles, o Weyring, ¿no? El ministro de este personaje, ¿no? También jóvenes, Hitler se va a autoproclamar, ¿no? O sea, en el sentido que se va a convertir en el gobernante de Alemania con el título de Führer, ¿no? El Führer o emperador, ¿no? De Alemania, ¿no? Hitler manda a quemar diversos libros que se oponen a su régimen, a su gobierno. Hitler incendió a breve el Reichstag, el Reichstag es el Congreso, el Parlamento, lo incendia y le echa la culpa a las protestas comunistas, dice, ¿no? En Alemania hay mucha gente que ha protestado, ¿no? Utilizando esta ideología comunista, entonces, ahí ven, jóvenes, que Hitler odiaba el comunismo y para echarles la culpa de los problemas de Alemania, pues, incendia el Reichstag, ¿no? También, jóvenes, Hitler hace un pacto con Italia, ¿no? Con Mussolini, porque Hitler admiraba mucho a Mussolini, ¿no? El pacto se llamó de acero, como está ahí escrito, ¿no? Después, hace un pacto Hitler con Italia y Japón, pero este pacto se llamó Anticomintero. Profesor, ¿qué es eso? Traducido al castellano, Anticomintero quiere decir anticomunista, ¿no? Alemania, Italia y Japón van a tener que luchar contra el comunismo, dice, ¿no? Hay un pacto también que se llama pacto de no agresión, ¿ya? Pacto de no agresión. Este pacto de no agresión se llamó Molotov, Molotov-Ribbentrop, Molotov-Ribbentrop. Pacto de no agresión, Molotov-Ribbentrop. Esto va a ser entre Rusia, ¿no? Esto va a ser entre la Unión Soviética y jóvenes Alemania. Así se llamó este pacto. Voy a, lo voy a poner en el chat para que todos lo escriban, ¿sí? Así se llama el pacto de no agresión, ¿sí? A ver, escríbanle esa parte. Vamos a, efectivamente, Rebeca, más adelante no cumple con el pacto, ¿sí? Entonces, ya estamos viendo los tratados que se hicieron antes de desatar la Segunda Guerra Mundial. Jóvenes, también Hitler va, en este caso, a crear organizaciones, ¿no? Va a crear organizaciones que estas organizaciones, estas organizaciones, digamos, que crea Hitler, van a encargarse de perseguir a los judíos, gitanos, eslavos, homosexuales y opositores. ¿Y dónde se lo va, dónde los van a encerrar a estas personas? Ah, los van a encerrar en los campos de concentración. Ahí van a encerrar a las personas, van a obligarlas a trabajar, van a obligarlas a que prácticamente trabajen como esclavos, ¿no? En estos lugares, en estos campos de concentración. Y estos trabajadores esclavizados para beneficiar a las empresas alemanas, ¿no? O sea, estos trabajadores esclavizados van a laborar, ¿no? En situaciones terribles, ¿no? Dentro de estos campos de concentración, para que esas empresas que leemos ahí como los CRU, ¿no? Empresa Volkswagen, empresa Siemens o Bosch, aumenten su producción debido, en este caso, ¿ya? Debido a lo que viene a ser la concentración de personas, ¿sí? Entonces, jovencitos, miren, los campos de concentración van a darse por todo, ¿no? Por todo, en este caso, Europa, ¿no? Van a crear estos campos de concentración. hay razones por las cuales Hitler odiaba a los judíos, ¿no? Decía que los judíos eran, ¿no? Personas que habían, se habían apoderado de la economía de Alemania, los habían explotado los alemanes en su propia tierra, en fin, una serie de justificaciones, creo yo, ¿no? Pero los ciertos jóvenes que había, había ocurrido este, digamos, este desastre, ¿no? Así es, jovencitos. Muy bien. Y damos, ahí está, ¿no? Hitler pasando revista a las tropas. Hitler. Acá, jovencitos, por ejemplo, a ver, un ratito vamos a... Vamos a pasar, en este caso, las imágenes de cómo fueron los campos de concentración. Es un video cortito nada más para entender un poco cómo se dio esta grave situación en la sociedad en la sociedad judía, ¿no? Y en otras sociedades también, ¿no? Que fueron encarcelados en estos lugares, ¿no? Vamos a proyectarlo desde el inicio. Gracias. Un 27 de enero de hace 74 años, miembros de las tropas soviéticas liberaron el más importante campo de exterminio nazi, Auschwitz-Birkenau, poniendo así fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Este campo era el campo de exterminio más grande de la Europa ocupada. De hecho, era un gran complejo, tenía tres campos, Auschwitz, Auschwitz-Birkenau y Auschwitz-Monovitz. En este campo era donde se llegó a asesinar más o menos 10 mil personas diario. Hubo campos de concentración donde fueron asesinados más de un millón de personas, como Auschwitz-Birkenau. La escala de los Einsatzgruppen es de más o menos un millón y medio de personas asesinadas. Y tenemos siete campos de exterminio en Europa. Hubo muchísimos campos de concentración, algunos hablan de que son casi hasta 40 mil campos de concentración. La pregunta que es es la pregunta más difícil de responder. ¿Por qué? Porque no sabemos qué fue lo que lo ocasionó bien a bien. O sea, no hay una correlación directa. Se puede pensar que fue el antisemitismo de siglos de Europa y otras regiones decantada en un odio ya asesino y masificado. Se puede pensar que fue la crisis económica de Europa, pero particularmente de Alemania después del 29. Se puede pensar que fue el tratado de Versalles y cómo eso dañó de alguna manera la población alemana. se puede pensar que fueron los discursos nacionalistas y la construcción del enemigo de parte de Adolf Hitler y el partido nazi. Hay muchas formas de pensar que esto sucedió, pero también entonces hay que pensar hacia adelante porque incluso la maldad de Hitler sola no hubiera bastado para que esto ocurriera. También tuvo que ver la indiferencia de los vecinos, tuvo que ver que la gente no levantó la voz cuando había que levantarla. Hay una concatenación de hechos que nos llevan a pensar en explicaciones, pero nunca pude responder perfectamente a esa pregunta. Apenas tiene 14 años, 13 años, el treceavo año que se celebra y es muy curioso porque si tú piensas en realidad cuando le preguntas a alguien holocausto suele pensar sobre una tragedia, una catástrofe, pero no todos sabemos que cuando hablamos sobre el holocausto nos referimos a la muerte, a un asesinato sistemático, burocrático de más de 6 millones de judíos y también que el régimen nazi tuvo otras víctimas. Roma y Sinti que conocemos como gitanos, población homosexual, a las personas con discapacidad que les aplicaron algo que ellos conocieron como eutanasia, los testigos de Jehová, los prisioneros soviéticos, los eldavos por mencionar algunos. Había habido otras fechas, por ejemplo, hay otros lugares donde se conmemora la noche de los cristales rotos en noviembre o el triunfo sobre las fuerzas nazis el 8 y 9 de mayo, pero este era un día que hablaba sobre la liberación o sobre detener el dolor de las víctimas. Lo que marca esta fecha es para hacernos pensar y recordar que hubo un momento en el cual la destrucción del ser humano y su indiferencia fueron tales que no nos importó el otro. Lo que tenemos que hacer más bien es educar para prevenir, educar en inclusión, educar en respeto, educar en humanidad, educar en esas cuestiones que nos hacen ser más humanos. ¿A qué me refiero con ello? La humanidad como un valor, el saber que el otro me importa, también protege a la humanidad como género. A ver, Ángel nos dice que el video sintetizó cómo, ¿no? Qué es lo que ocurría en los campos de concentración. Efectivamente, Ángel, esa es la idea, ¿no? Eso es lo que generó el video. Muy anti-humano, muy cruel, dice Gisele, ¿no? Estefanny dice, profesor, entonces en sí no tenemos una respuesta clara que desató todo esto. No, claro que sí, Estefanny, este tipo de movimientos fascistas, la razón por la cual surgen es para detener, ¿no? Justamente a los movimientos sociales que estaban reclamando, ¿no? Mejor en la calidad de vida, ¿no? Los fascistas utilizaron estos mecanismos de castigo como es, ¿no? Aprisionar a la gente en campos de concentración con la finalidad de que dejen de reclamar, dejen de protestar contra el Estado, ¿no? Claro que sí, o sea, tiene una razón de ser estos campos de concentración, ¿no? Es eliminar a los opositores, ¿no? Por acá Carla nos dice fuertes imágenes, profesor, que había una razón clara acerca del uso de estos campos, veo que son varios los motivos, así es, Carla, son varios los motivos, Uno es aprovechar su mano de obra, otro es, digamos, reprimirlos por haber, por haberse atrevido a protestar contra el gobierno nazi, ¿no? Entonces, como lo dices muy bien, Carla, en tu comentario que planteas, eso lo hicieron con esa intención, ¿no? Con esa intención de, tuvieron varias finalidades, ¿no? Existió el holocausto, bueno, para empezar, el holocausto es la quema de judíos, ¿no? La quema de judíos y en sí de mucha gente que fueron quemadas estos campos de concentración, se calcula cinco, seis millones de personas fueron quemadas, ¿no? A eso se llama, se le llama holocausto, ¿no? Ahora, pero no sé a qué debate haces referencia porque está demostrado totalmente que se vio esta, esta matanza de personas, o sea, nadie puede dudar de que existió matanza porque hay fotografías, hay lugares, museos en Europa que hablan de todo el horror de la guerra, ¿no? O sea, de que existió el holocausto, existió, no hay, ahí no hay debate, ¿no? Ahora, el debate podría darse si es que empezáramos a hablar qué objetivos tenían, ¿no? Los alemanes para hacer estos lugares de tortura, ¿no? Y obviamente lo principal era, pues, ¿no? Detener a las personas que protestaban contra el gobierno y utilizar su mano de obra para poder, ¿no? Generar en este aspecto esclavos, ¿no? Trabajadores esclavos, ¿no? Jimmy dice, profesor, ¿por qué dice el video que mataban 10.000 personas al día? Bueno, debe haber sido porque ese es el cálculo que han hecho, porque jóvenes, si estamos diciendo que mataron en la guerra más o menos 6 millones, 7 millones de personas, habría que hacer un cálculo, ¿no? Eso dividido en 6 años que duró la guerra, ¿no? Puede ser que se la canta, puede ser más de repente, ¿no? Sí. Sí. A ver, miren, acá un joven, una señorita, ¿no? Lo compara la guerra con el COVID, ¿no? Las muertes, ¿no? Del gobierno nazi con el COVID. Pero, a decir verdad, el COVID, por ejemplo, ahorita, según tengo las estadísticas, el COVID en la actualidad ha costado la vida en el mundo, ¿no? Ha costado la vida de más o menos un millón, un millón y medio de personas han muerto por COVID, ¿no? Pero, en los campos de concentración, nuevamente lo repito, han muerto o han sido asesinados más de 6 millones de personas. O sea, que estos campos de concentración son peor, pues, ¿no? Que el COVID-19, ¿no? O sea, eh, la, 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 digamos así, la maldad, ¿no? La maldad, la, la, el, el grado de delito, ¿no? Contra los derechos humanos que hicieron los nazis sobrepasa, ¿no? Jóvenes, sobrepasa a lo que está haciendo ahorita el COVID, ¿no? Pero, ambos son graves problemas, ¿no? Que han azotado la humanidad, ¿no? Stephanie nos recomienda por ahí algunas películas que hablan de esta época. Sí, efectivamente, también con las películas podemos, a través de entretenernos, aprender de historia, ¿no? Ahí está la película La vida de Espeña, La lista de Children, El niño con traje a rayas, de repente por ahí ves El pianista, ¿no? Son guerras, son películas que hablan de la guerra, ¿no? Y de los horrores de la guerra, ¿no? Ah, hay varios campos de concentración, Carla, no solamente había uno, había decenas de campos de concentración por Alemania, por Austria, o sea, gran cantidad, jóvenes, gran cantidad. Ángel López dice acá, claro, hay otra, otra diferencia, ¿no? entre el COVID y los campos de concentración, ¿no? Por ejemplo, el COVID, ¿no? No es selectivo en cuanto a lo que viene a ser clase social, tu religión, en cambio, los campos de concentración, sí, ¿no? Son personas que encierran a otras, ¿no? Por diferencias sociales, ¿no? Acá Estefana dice, profesor, ¿ahí mataban hasta a los niños? Sí, claro, los niños. Primero, en los campos de concentración separaban varones en un lado, mujeres en otros campos de concentración y los niños eran exterminados porque no podían explotarlos en el trabajo, entonces, muchos de ellos eran, esto, eliminados. Esa es la realidad, ¿no? Joseph nos dice una pregunta, profesor, y esos campos de concentración, ¿ahora cómo están? Bueno, te comentaré por conocidos, amistades que han viajado a Europa, son museos en la actualidad. Ahorita los campos de concentración son museos donde la gente europea y gente de otros países van y visitan estos lugares para que vean, ¿no? Cómo fue el horror de la guerra, Auschwitz, que es un museo, campo de concentración, es inmenso, queda en Austria y la gente que visita ese lugar se queda muy sorprendida, ¿no? De los horrores de la guerra, ¿no? Entonces, sí existen jóvenes estos campos de concentración, pero son, repito, ahorita museos para enseñarle a las personas a que no debe volver a pasar eso en el mundo, ¿no? Se llaman museos de la memoria, ¿sí? Así es, podríamos comparar estos campos de concentración con otros pasajes de la historia donde ocurrían estas cosas, ¿no? Bien, jóvenes, ahora, Hitler mandó a destruir los negocios judíos, Hitler mandó a destruir los negocios judíos, eso se le conoce como la noche de los cristales rotos, así se le llamó la persecución que hizo con los judíos, ¿sí? También, jóvenes, empezó Hitler a exterminar a todos ellos, a todas aquellas, Hitler empezó a exterminar a todos aquellos personas que no coincidían con su pensamiento, ¿no? Por ejemplo, el partido nazi, jóvenes, el partido nazi en Alemania tenía también personas que se oponían. En Alemania hay personas que se oponían, así como nosotros estamos haciendo comentarios al respecto, también hay personas que a Hitler le decían, bueno, ¿sabe qué, Hitler? Usted podrá ser gobernante de Alemania, pero no coincidimos con sus ideas, ¿no? De exterminar personas, ¿no? De hacer guerras, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hace Hitler, no? Hitler manda a sus comandos de aniquilamiento, ¿no? Podríamos llamar así a sus sicarios, ¿no? Entonces, manda a que elimine, a que asesine a todos aquellos, a todos aquellos nazis que no están de acuerdo con el pensamiento de Hitler, ¿no? O sea, con aquellos que están, con aquellos que están de alguna forma revelándose dentro del partido nazi. Entonces, mandan a matar a todos aquellos opositores y eso se llamó la noche de los cuchillos largos, donde empiezan a rodar cabezas, Salto de dirigentes nazis que no estaban de acuerdo con Hitler. De esa manera, Hitler eliminó cualquier tipo de oposición y Hitler ya no tenía más, digámoslo así, más obstáculos para iniciar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto pasó, todo esto que estamos viendo acá, jovencitos, pasó antes de iniciar la guerra, ¿no? Esto también va a venir en la pregunta de, de, de nuestro boletín y también la, la pregunta en este caso de, de los exámenes de admisión, ya no se olviden, la política de apaciguamiento, ahorita lo voy a explicar en qué consiste. Jóvenes, Alemania, Alemania estaba creciendo, en este caso, su poder, ¿no? Su poder estaba creciendo de Alemania, todavía no empezaba la, en este caso, Segunda Guerra Mundial y Hitler estaba anexando, por ejemplo, a Austria, Austria, como sabemos, es un país colindante con Alemania y Alemania, Alemania, Alemania de Hitler, va a anexar a Austria con el plan Anschluss. Con ese plan Anschluss, va a asaltar, en este caso, y anexar a Austria. Y después, lo que va a hacer Hitler es invadir los sudetes de Checoslovaquia, ¿no? El país de Checoslovaquia también va a ser víctima de los apetitos de poder que tiene Adolfo Hitler. Entonces, jóvenes, se da este suceso, ¿no? Y, en ese momento, Inglaterra y Francia veían, escúchenlo bien, veían cómo Alemania estaba expandiéndose, estaba invadiendo países como Austria, como Checoslovaquia, pero estaban sin decir nada, ¿no? Sin decir nada en este contexto, jóvenes. No opinaban, no decían nada. En este caso, en lo que respecta a la política de apaciguamiento, Inglaterra y Francia dejaron, dejaron, jóvenes, que se expanda de esa forma, ¿sí? Dejaron que se expanda de esa forma. Entonces, también, jóvenes, ahí se ve claramente cómo los ingleses y los franceses conciliaron con Alemania nazi porque pensaban, pensaban que los alemanes solamente iban a chocar, ¿no? en una futura guerra con los rusos, ¿no? Con los comunistas rusos, ¿no? Y cómo decir que Inglaterra y Francia se hicieron los desentendidos, veían que Alemania estaba creciendo militarmente, pero bueno, decían, ¿no? Al final, Alemania lo que va a hacer es destruir a los rusos y se acabaron dos problemas, ¿no? Se van a enfrentar fascistas versus comunistas, ¿no? Y ahí se acabó el problema. Entonces, una política de aciguamiento, o sea, una política de conciliación de permitir que los alemanes hagan todos estos destrozos, ¿no? En Europa, ¿no? Eso, por ejemplo, le va a costar caro a Inglaterra y a Francia porque la política de aciguamiento después va a fracasar y obviamente Hitler también invadió Francia, también invadió Inglaterra, pese a que esos países no querían ser afectados, ¿no? Y también, jóvenes, ahí se produce en ese contexto la explotación de la mano de obra a través de las leyes de Nuremberg. Las leyes de Nuremberg declaraban a los judíos como extranjeros en Alemania, ¿no? Sin derecho a una propiedad ni tampoco a una ciudadanía, ¿no? La gran cantidad de judíos que vivían en Alemania pues fueron, digamos, despojados de sus propiedades y de sus nacionalidad alemana, ¿no? Porque simplemente Hitler con eso buscaba anular a ese sector social, ¿no? Empezaban los encarceramientos a los opositores, trabajos forzados a las personas sanas y el exterminio a las personas débiles y enfermos, ¿no? Era algo así como que si una persona no podía llegar a ser, digamos, en Alemania una persona que podía trabajar para el gobierno, para el Estado nazi, entonces empezaba llevarlos a unos crematorios donde terminaban por incinerar a las personas, ¿no? Los nazis a esto le llamaron la solución final, jóvenes, así le llamaron la solución final, el exterminio, ¿no? Esto me recuerda un poco, jóvenes, cuando hago este tema, me recuerda un poco la analogía que hago con Esparta, ¿se acuerdan ustedes cuando se habla de Grecia y se habla de la sociedad espartana? ¿se acuerdan que cuando los espartanos se dedicaban mucho a la vida militar y cuando un niño no nacía con características propias de un militar, ¿no? O no nacía en un buen estado físico, los espartanos exterminaban a aquellas personas que los veían débiles, ¿no? Pues bien, Hitler tenía esa visión, ¿no? Visión también de exterminar a aquellos que no cumplían un papel adecuado para desarrollar al estado alemán y eso es la solución final, ¿no? Por eso se procedió al exterminio de mucha gente en diferentes lugares. Sigamos. Ahora entramos a la Segunda Guerra Mundial, jovencitos. Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Y hemos hablado del preámbulo de la guerra, pero ahora vamos a hablar de la guerra en sí. A ver, los antecedentes. Antecedentes. Primero, primero, jóvenes, hablar que había entre 1919 y 1939, ¿no? Una gran crisis en dos países que habían perdido la Primera Guerra Mundial, que era Alemania e Italia, ¿no? en esos 20 años, en esos 20 años, se había desatado una gran crisis y una gran, digamos, desilusión de parte de la población alemana e italiana por haber perdido la guerra, ¿no? Y haber perdido territorios y haber perdido mucha gente que seguro, pues, murió en este contexto de la Primera Guerra Mundial. Entonces, por esa razón, jóvenes, por esa razón es que tanto Hitler como Mussolini supieron aprovecharse de ese descontento de la población para utilizar ese descontento y asimilar a mucha gente en su partido político, ¿no? Benito Mussolini en su partido político el fascismo, Hitler en su partido político el nazismo, y así es como llegaron ambos a ser gobernantes tanto de Italia como de Alemania, ¿sí? Ahora bien, en el caso de España, jóvenes, en el año 36 se desata una guerra interna en España. En esta guerra interna, jóvenes, se van a enfrentar las tropas fascistas del general Francisco Franco versus los socialistas, los comunistas que habían en España. En ese enfrentamiento, jóvenes, en la guerra civil española, vamos, muchos inocentes, ¿no? Muchos inocentes y muchos creen, muchos creen y lo colocan en los libros de historia, que esto fue la guerra civil española que duró tres años, fue el ensayo para que se desate la segunda guerra mundial. Es decir, los países potencia empezaron, jóvenes, empezaron a ensayar sus armas en España, ¿no? Y al final, jóvenes, gana la gana la guerra, ¿no? Los fascistas en España, ¿no? Justamente eso es el antecedente más importante para la segunda guerra mundial. Vino, como pregunta de examen de misión, recuerdo, la guerra civil española, ¿no? Esto es el antecedente, jóvenes, la crisis en Europa, en periodo entre guerras, en toda Europa pues hay desempleo, desesperación, caos, la clase media fue atraída por la propaganda nazi-fascista del ultranacionalismo, hay una demagogia, una violencia para recuperar su estatus y también en las repúblicas y en las y en los países democráticos se debilitaron, dice acá, y esto se debilitaron producto de que las democracias liberales, ¿no? Como Inglaterra, Francia, no lograron recuperarse rápidamente después de terminada la primera guerra mundial, mientras que por su parte los fascistas de Italia, Alemania, cobraron mucho poder, obtuvieron el apoyo financiero de la gran burguesía, ¿no? Para rescatar justamente a estos países, ¿no? O sea, la situación se está dando de la siguiente manera, jóvenes, mientras que en Alemania, Italia, estaban resurgiendo de la guerra producto del fascismo, en las democracias liberales de Inglaterra, Francia, pues no había mucho desarrollo porque eran gobiernos débiles, habían quedado muy debilitados cuando acabó la primera guerra mundial. Ese es el escenario para que se inicie esta segunda guerra mundial. Acá podemos ver, jóvenes, acá podemos ver a Adolfo Hitler posando en una foto al lado de su, digamos, de un fascista también, español, que es el general Franco, ¿no? El general Franco sería pues el general que va a vencer, ¿no? A los comunistas, a los republicanos en España, ¿no? Pero venció gracias al apoyo de Hitler. Y miren, acá hay una nueva palabra que tenemos que aprender, ¿no? Que el fascismo en España se llama falangismo, ¿sí? Falangismo. Entonces, el fascismo en España se llama falangismo y el falangismo estaba conformado por conservadores, católicos, ingleses, ¿no? Ellos formaron el partido falangista. Su líder, el general Francisco Franco, el cual recibió ayuda de Hitler para la guerra civil española, ¿no? Hitler apoyó con la fuerza aérea a los fascistas españoles para que puedan derrotar, ¿no? A los comunistas que estaban luchando en contra justamente de Franco, ¿no? Del general Franco. Fue una masacre de jóvenes en España, vivió una masacre, un bombardeo aéreo terrible, ¿no? De manos de Hitler y también de el general Francisco Franco, ¿no? Mataban a muchas personas inocentes en las calles españolas, ¿no? Entre los años 1936 y 1939, ¿sí? Hitler pensaba que con el apoyo que le había dado España, España después le iba a devolver el apoyo en la Segunda Guerra Mundial, pero eso no sucedió, jóvenes, ¿no? En la conferencia de Gendaya, Hitler y Franco se reunieron para conversar, ¿no? Los nazis buscaron acceder, acceder a la península ibérica, es decir, los nazis buscaron acceder a esa península donde está España y de esa manera controlar todos los mares que hay, ¿no? alrededor de España, ¿no? Está el Mediterráneo, está el mar Atlántico, ¿no? El océano Atlántico, pero Franco, Franco, el gobernante español no aceptó, ¿no? Se negó a entregar el control de la península. Más bien, lo que hizo el general Franco es brindar apoyo a la, a los fascistas, ¿no? Con una división de voluntarios, la división azul, para que estos voluntarios españoles, militares españoles, respalden al ejército alemán, ¿no? ¿Sí? Esto es la participación de España en la guerra, ¿no? Por eso se dice que la guerra en Europa tiene de protagonistas a Alemania e Italia, ¿no? Porque España prácticamente no se mete en la guerra, ¿no? Y en Asia tiene de protagonista Japón, ¿no? Estos tres países, no se olviden, Alemania, Italia y Japón, van a ser llamados el eje, ¿no? El eje fascista. A ver, vamos a ver el proceso de la guerra. Observemos ahí la imagen del proceso de la guerra. Acá en el Perú vamos a tener una dictadura, ¿ya? Una dictadura que ya lo vamos a ver en clase de historia peruana, que es el tercer militarismo. Y en el tercer militarismo gobernaron dos militares, uno se llamó Sánchez Cerro, el que había sacado a la guía del gobierno y el otro se llamó Óscar Benavides, ¿no? Óscar Benavides gobernaba en el año 1939 cuando en Europa se desató la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Europa, ¿no? Surge la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, como vemos ahí, el periodo de duración es de 1939 a 1945. Resulta que el gobierno de Benavides, ¿no? Con el cual se había iniciado la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Benavides llega a su fin en el año 39 y gana las elecciones presidenciales el empresario Manuel Prado, pobreza. Manuel Prado gana las elecciones presidenciales en ese momento y Manuel Prado Huarteche va a gobernar de 1939 a 1945. O sea, gobernó los mismos años que va a ser la duración de la Segunda Guerra Mundial. Y te pregunto, a ti que estás escuchando atentamente, ¿a quién crees que apoyó el gobierno de Prado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial? ¿A quién apoyaría? Ah, ya, muy bien. Acá la respuesta lo tiene en este caso Ángel López dice a los aliados, Kenny Edward también dice a Estados Unidos, muy bien, claro. hay dos bloques acá en este momento de la guerra, ¿no? Un bloque es el eje que ya te mencioné, Alemania, Italia y Japón y en el otro grupo están los aliados. Los aliados están conformados por Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, el Perú apoyó a los aliados, ¿no? y jóvenes el gobierno de Prado le dio todo su respaldo a Estados Unidos y todo su respaldo a los ingleses, ¿no? Entonces, se incrementan las exportaciones en el Perú en ese momento, producto de que los países imperialistas necesitan estos recursos que hay en el Perú para poder movilizar sus tropas, ¿no? Necesitan combustible, necesitan minerales, entonces, todo eso se dio a los jóvenes en este contexto, ¿no? Ciertamente benefició a los grupos, ciertamente Prado benefició a Norteamérica, ¿no? Ahora, interesante, jóvenes, que de repente por ahí una ocasión les comentaré, ¿no? La Universidad de la Uni preguntó, ¿no? Si Perú había participado en la Segunda Guerra Mundial porque ya habíamos participado de la Primera Guerra Mundial, Y pues sí es cierto, jóvenes, ¿no? Nuestro país ha participado de ambas guerras mundiales, ¿no? Tanto la Primera como la Segunda, ¿no? Siempre apoyando a los mismos, ¿no? Apoyando al sector aliado, ¿no? Apoyando a Estados Unidos y Inglaterra, ¿no? Así que una vez más nuestro querido país se acopló a la guerra y ganamos, muchachos. Imagínate, nuestro apoyo, ¿no? Bueno, al igual que la Primera Guerra Mundial, jóvenes, no van a ser solamente siete países que van a intervenir, ¿no? Sino van a haber muchos países que se van a sumar a lo largo de la guerra porque uno dirá, profesor, en el eje hay tres y en los aliados hay cuatro, ¿no? Siete países, no. Muchos países se involucran en la guerra, ¿no? Apoyando a uno y otro bando, ¿no? Por ejemplo, ya te dije, ¿no? Que España apoyó a Alemania, ¿no? Mandando tropas, ¿no? Bueno, la guerra se va a dividir en tres momentos, jóvenes, ¿ya? La guerra se va a dividir en tres momentos, como podemos apreciar ahí, ¿no? En la línea de tiempo. El primer momento se va a desarrollar en el frente occidental, cuando Alemania y Francia se enfrenten, ¿no? Eso va a ser justamente el desarrollo de la guerra en el frente occidental. Francia contra Alemania. Y bueno, los alemanes gozaban, pues, de la mejor tecnología militar en esa época, por esa razón es que logran invadir Francia y logran, jóvenes, prácticamente convertirle en su dominio, ¿no? Y después está el frente oriental, donde los alemanes invaden Rusia, pero los rusos aplicaron una guerra para resistir la invasión alemana, se llamó la gran guerra patria, ¿no? Y, jovencitos, viene después la guerra en el Pacífico, ¿no? Que enfrentó a Japón contra Estados Unidos, ¿no? Sí. Aria, muy bien, Ángel, te has dado cuenta de un detalle, Dice, Japón aquí cambia de bando, ya que antes era de la triple entente. Claro, en la Primera Guerra Mundial, Japón y Estados Unidos eran amigos, ¿no? En cambio, en cambio, ahora, en la Segunda Guerra Mundial, Japón se va a enfrentar a Estados Unidos y van a ser enemigos, porque ambos, ambos, Japón y Estados Unidos, se pelean por quién va a controlar, ¿no? Todos los países de América, inclusive, ¿no? el Océano Pacífico, ¿no? Todos los puertos, toda la riqueza que hay en el Océano Pacífico, sumado a todos los países de América, ¿no? Entonces, se van a pelear, pues, ¿no? A muerte Japón y Estados Unidos, ¿no? Ya sabemos que ganó Estados Unidos. A ver, ¿cómo empieza la guerra, jovencitos? La guerra empieza, ¿no? el primero de septiembre del año 39, cuando, cuando el ejército alemán invade, ¿no? Al Estado polaco, ¿no? Lo invaden así, sin, sin piedad, ¿no? Lo invaden, ¿no? Por aire, por tierra, a Polonia, bombardean la ciudad, ¿no? Bombardean sus principales centros militares, y en esta guerra, que también recibió el nombre de guerra relámpago, Polonia es destruida totalmente. Jovencitos, a raíz de eso, va a surgir un ataque alemán a Francia, ¿no? Alemania va a invadir Francia por segunda vez, porque acuérdense que en la Primera Guerra Mundial también lo invadió, ahora nuevamente lo vuelve a invadir, pero en esta ocasión, jóvenes, ya lo invade totalmente a Francia. Incluso Hitler se apodera de París, que es la capital, ¿no? Y en ese momento hubo una gran convulsión social en Francia, Francia estaba muy debilitada, los fascistas se apoderan, ¿no? Se apoderan nada menos que una zona en Francia que se llama Vichy, Vichy se llama la zona, es una ciudad, y ahí forma un gobierno francés en la ciudad de Vichy. El gobernante de Francia, Pétain, va a colaborar con los planes que Hitler tenía para Francia, ¿no? Ya no les quedaba otra a los franceses, habían sido dominados por los alemanes. Ahora, después, jóvenes, se da el ataque de Alemania a Grecia con la Operación Marita. En este ataque alemán a Grecia, pues, los alemanes se van a apoderar de los múltiples puertos que tiene Grecia, también de su riqueza que tiene, porque ahí están los Balcanes, ahí tienen mucha riqueza, petróleo, minerales, carbón. Entonces, los alemanes estratégicamente invaden Grecia justamente para apoderarse de esos recursos. Y también, jóvenes, se da la Operación León Marino. Acá en esta operación también es importante detallarles lo siguiente, ¿no? Se da el bombardeo, jóvenes, el bombardeo de Alemania a Inglaterra, vía aérea, jóvenes, ¿no? Una, cientos de aviones, cientos de aviones alemanes sobrevolarán, ¿no? En este caso, la capital de Inglaterra, que es Londres, y dejarán caer sus bombas, ¿no? Destruyendo prácticamente la ciudad en cuestión de días, nada más, ¿no? O sea, Londres estaba devastada, ¿no? Por esa razón, jóvenes, en Inglaterra, deciden colocar a un ministro, un ministro que era, pues, un personaje muy polémico en ese contexto, era un ministro que va a tratar de solucionar, ¿no? Esta guerra, ¿no? Que está desarrollándose con unos cambios, ¿no? Y asume, pues, el ministro Winston Churchill, ¿sí? Winston Churchill asume la dirección del gobierno inglés, ¿no? Porque allá en Inglaterra quien gobierna es el primer ministro y organiza la defensa de Inglaterra para luchar contra Alemania. Ahora, déjame decirte algo, ¿no? En esta ocasión, las personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial dicen que para evitar ser atacados por las bombas que caían de los aviones, se escondían, dicen, ¿no? Debajo de los puentes o se metían en las alcantarillas de los desagües para evitar, pues, ¿no? Que la bomba estalle, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que sí, mucha gente sobrevivió al ataque aéreo y una de las sobrevivientes a ese ataque aéreo que hasta ahorita, ¿no? Sigue con vida y todavía sigue reinando, es nada menos que Isabel, Isabel, la reina Isabel de Inglaterra que todavía está con vida, ¿no? Es una señora de más de 90 años de edad, ella presenció, ¿no? El bombardeo de Londres, ¿no? En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, imagínate, ¿no? Hay un testimonio de parte de la reina de Inglaterra, ¿no? De cómo fue este, de cómo fue este ataque, ¿no? Este ataque terrible. ¿No? Bien, entonces, jodecitos, esa es la manera como Italia, no, perdón, esa es la manera como Alemania, ¿no? Y los ingleses se enfrentaron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial con la operación de un marino. Ahora, viene el momento en el cual Francia se organiza y un líder francés llamado Charles de Gaulle, Charles de Gaulle, jóvenes, va a hacer la resistencia francesa contra los nazis, pero esto lo va a hacer nada menos jóvenes fuera de Francia, ¿no? O sea, Charles de Gaulle estaba, refugiado en Francia porque Francia estaba dominada ya bien, nos habíamos quedado acá en el ataque alemán, ¿no? El ataque alemán sobre los principales países europeos, ¿no? Las conquistas alemanas en este contexto. ahora, el frente oriental, ¿ya? En el caso del frente oriental, jóvenes, va a darse la operación Barbarroja, donde Alemania va a atacar a la Unión Soviética y Stalin aplicó la defensa, digamos, del país de la Unión Soviética a través de la Gran Guerra Patria. A ver, ¿qué pasó por acá? Ah, ya, acá dice, Rebeca me dice, profesor, dijo algo usted sobre la resistencia francesa desde afuera. Ah, eso fue acá, en esta, en esta, en esta diapositiva, Rebeca, ¿no? Estábamos hablando de Francia libre, ¿no? En este caso, Charles de Gaule era un líder francés que va a resistir el ataque alemán desde Inglaterra, él va a establecerse, se va a refugiar en Inglaterra y desde Inglaterra hacía un llamado a las tropas francesas para resistir el ataque alemán, ¿no? Por eso se dice que él proponía el movimiento Francia libre, ¿no? O sea, liberar a Francia del dominio alemán. Eso, eso con respecto a lo de la resistencia, señorita. Bien. Bien, jovencitos, continuamos acá en el frente oriental, se dio la operación Barbarroja donde los alemanes atacan nada menos que al país socialista de la Unión Soviética. El gobernante de la Unión Soviética era nada menos que Stalin. Stalin ordena a las tropas rusas, ¿no? O soviéticas, que es lo mismo, ¿no? A desarrollar la gran guerra por la patria, ¿no? Es decir, salvar a la patria socialista de este tipo de enfrentamiento con los nazis, ¿no? Se da la batalla de Stalingrado, jóvenes, en la batalla de Stalingrado, justamente se enfrentan, ¿no? Tropas nazis contra el poderío, ¿no? De la Unión Soviética, ¿no? Sin embargo, acá en esta batalla de Stalingrado, jóvenes, va a ser una derrota, una derrota contundente a los, en este caso, va a ser una derrota contundente nada menos que para los alemanes, porque los soldados soviéticos supieron resistir a las tropas alemanas, supieron devolverle, por así decirle, el ataque, ¿no? Que ellos inicialmente hicieron, ¿no? Y logran que se replieguen las tropas alemanas y se regresen, ¿no? A su país, ¿no? Y miren lo que había sucedido en ese contexto, ¿no? Pese a que Rusia había, en este caso, firmado un pacto de no agresión, ¿no? Los rusos habían firmado un pacto de no agresión con los alemanes, que ya lo escribí hace un rato atrás, el pacto Molotov-Ribbentrop, pese a ello, Alemania igual había atacado a los rusos, ¿no? Igual los atacaron. Bueno, entonces, es lamentable, ¿no? En este caso, pero también podemos precisar de que los rusos lograron frenar el avance de los alemanes, les costó muchas vidas, se calcula que más o menos van a morir en la guerra mundial, en este caso, 60 millones de personas aproximadamente, imagínate que de esos 60 millones, 20 millones eran rusas, ¿no? O sea, es decir, la mayor parte de las muertes en la segunda guerra mundial fueron de nacionalidad rusa, ¿no? ¿Qué más? Se produce la resistencia de la Unión Soviética, dice, ¿no? Los nazis ambicionaban el petróleo y el gas de la Unión Soviética ubicados en el Cáucaso. Por su parte, los soviéticos resistieron en la ciudad de Riga, en Smolenko y en la legendaria ciudad de Stalingrado, ¿no? Donde lograron vencer al enemigo, ¿no? Y realizaron una contraofensiva, ¿sí? ¿Ah, sí? Yo sé, ¿qué pasó? Yo sé, ¿por qué colocaste esa frase en el chat? O sea, ¿hablas del Perú? ¿Cómo es eso? Yo sé, a ver, te estoy leyendo. Ah, ya. Ah, yo sé, yo sé, nos dice una aclaración, ¿no? Nos dice que la cantidad de muertes que ha habido en la Segunda Guerra Mundial es lo equivalente a dos veces la población del Perú, ¿no? Dos veces, ¿no? Porque la población del Perú se calcula en 30 millones y la Segunda Guerra Mundial exterminó al doble, ¿no? De personas, ¿no? Imagínate, sí, ahora sí entiendo la comparación, yo sé, muy bien. Tienes razón, tienes toda la razón. Ahora, Japón, Japón jóvenes quiere adueñarse, Japón quiere adueñarse del Océano Pacífico y de todos los países que estamos mirando hacia el Océano Pacífico, ¿no? Como el caso peruano, por ejemplo, ¿no? Japón, entonces, va a ser un ataque, un ataque aéreo a la base naval de los Estados Unidos, a Pearl Harbor, ¿no? Y ahí se da, pues, el expansionismo japonés, jóvenes, ¿no? El gobierno burgués japonés ataca primero Corea, ataca China, atacó Indonesia y atacó Indochina. Indochina, hoy en día ya no se llama así, se llama Vietnam, ¿no? Pero, miren, todos los países que atacó el fascismo japonés, ¿no? Corea, China, Indonesia, Indochina, ¿no? Imagínate que en ese momento Japón era más poderoso que China, ¿no? En esa época, ¿no? Ahora ya es al revés, ¿no? China es más poderoso que Japón, ¿no? Entonces, Estados Unidos, busca frenar el avance japonés, retira sus inversiones que tenía en Japón y empieza a movilizar sus tropas, los Estados Unidos, sus portaaviones, sus máquinas de guerra, los empieza a movilizar Estados Unidos. Y en ese contexto, los japoneses, aprovechando, pues, ¿no? de repente, una oportunidad, ¿no? De bombardear Estados Unidos, manda unos aviones kamikazes, ¿no? Le dicen así porque prácticamente fueron y no tuvieron regreso, ¿no? Prácticamente eran estos aviones no solamente destruían, ¿no? La flota naval norteamericana, sino también servían como especie de misiles, ¿no? Porque terminaban estrellándose estos aviones sobre los barcos norteamericanos, ¿no? O sea, la destrucción fue impresionante, ¿no? en el puerto de Pearl Harbor en Hawái, ¿no? Hawái es una isla que pertenece a los Estados Unidos. Entonces, a raíz de esos jovencitos es que Estados Unidos utiliza este ataque para decir que Japón tiene que ser destruido y por eso, pues, Estados Unidos tiene que ingresar a la Segunda Guerra Mundial. Y es así como los Estados Unidos va a participar de la Segunda Guerra Mundial de esa manera, ¿sí? Un ratito, jovencitos. Continuamos acá con la victoria de los aliados, la victoria de los aliados, también vamos a ver este aspecto, ¿no? Los aliados van a triunfar en Normandía, los aliados van a hacer un desembarco multinacional en la playa francesa de Normandía. Esto lo habían acordado en la conferencia de Teherán, ¿no? En la conferencia de Teherán, los aliados se habían reunido para atacar en conjunto a los del eje, ¿no? Que estaban conformados por Alemania e Italia, ¿no? Los alemanes habían ocupado todo el territorio francés y justamente en la playa de Normandía los alemanes van a de alguna forma controlar, ¿no? Esa playa de Normandía, pero los aliados logran liberar Normandía y logran liberar a Francia por el frente occidental, ¿no? También se llevaron a cabo jóvenes batallas en África. Egipto, que está ubicado en África, ahí se llevaron a cabo las batallas del Alamein entre las tropas alemanas dirigidas por Rommel, las tropas se llamaban los African Corps, que se enfrentaron a las tropas inglesas dirigidas por el general Montgomery, Inglaterra versus Alemania, se enfrentaban en Egipto, en la ciudad de Alamein, ¿no? Por su parte, los rusos estaban venciendo a los alemanes en la batalla de Stalingrado, defendiéndose del fascismo alemán, ¿no? Acá podemos ver, jóvenes, cómo los soldados rusos, si pueden ver en la imagen, cómo los soldados rusos llegan a conquistar la zona de Alemania e inclusive logran colocar una bandera de la Unión Soviética en suelo alemán, ¿no? Como vemos ahí, ¿no? Jóvenes, ahí podemos nosotros apreciar, ¿no? Ahí nosotros podemos apreciar lo siguiente, ¿no? Una conferencia, la conferencia de Yalta, ¿la pueden ver? ¿Pueden ver la conferencia de Yalta? ¿En la pantalla? ¿Pueden ver quién era el presidente de los Estados Unidos en ese momento? Miren, acá está en el centro está el presidente de los Estados Unidos que se llamó el presidente Franklin Roosevelt, ¿ya? Acá, en su lado izquierdo de su pantalla, encontramos al primer ministro de Inglaterra, el máximo gobernante, Winston Churchill. Y en la parte derecha encontramos en la fotografía a Joseph Stalin, gobernante de la Unión Soviética, ¿no? Ellos se reunieron en la conferencia de Yalta, Yalta es una ciudad, ¿no? Ubicada en, prácticamente entre la frontera europea y asiática. Yalta, ahí en febrero del año 45, se reúnen estos tres grandes representantes, representantes de sus países y ahí empezaron a discutir sobre qué futuro le espera Alemania una vez que sea derrotada en la Segunda Guerra Mundial, porque ya están a vísperas de derrotarlo, ¿no? Un grupo dice hay que fragmentarla, ¿no? O sea, digámoslo así, hay que dividir Alemania en ciudades, ¿no? Y convertirlo en un país agrícola, ¿no? Otros querían de repente adecuarlo al modelo socialista, ¿no? Entonces, jóvenes, empezaron las discusiones de qué hacer con Alemania, ¿no? Y no olviden, jóvenes, este dato, aquí se está dando inicio a lo que más adelante se llamaría la Guerra Fría, ¿no? Porque acá se están enfrentando socialistas versus capitalistas, ¿no? Esto va a generar la Guerra Fría más adelante. Bueno, también, jóvenes, ya habíamos hablado de esto bastante, pero es bueno recalcarlo, se dio el Holocausto judío, ¿no? Los nazis generaron un genocidio, genocidio es matanza colectiva, ¿no? Generaron un genocidio contra los judíos, el antisemitismo, se mostró en Alemania nazi con la persecución y esclavitud de los judíos. Mueren en campos de concentración más de 6 millones de judíos en ese contexto, ¿no? Debido a esa matanza de judíos, las potencias que van a vencer en la Segunda Guerra Mundial aprovecharon de este holocausto para promover la creación de un Estado judío, jóvenes, porque hasta esa fecha no existía un Estado judío, pero lo van a crear, lo van a crear un Estado judío que va a llamarse Israel, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, las potencias ganadoras van a crear un Estado judío en la zona de Palestina, a la cual le van a llamar Israel, ¿no? esto esto ya ocurría jóvenes de 1917 cuando Inglaterra enviaba trabajadores judíos a vivir a Palestina, pero después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ya se crea un Estado judío en la zona de Palestina, y eso ha generado muchos problemas jóvenes, porque los judíos y los palestinos siempre se están enfrentando por problemas de este tipo, ¿no? territorial. Bueno, se da la rendición alemana jóvenes, los altos mandos militares alemanes se rindieron ante Rusia y ante Estados Unidos, pero acá también algo importante en la historia que Hitler se habría suicidado antes de caer capturado en manos de los aliados. Parece jóvenes que Hitler ante su temor de ser llevado a un campo de concentración y ver los horrores que él mismo había generado, esto pues le dio tanto temor a Hitler que optó por suicidarse, ¿no? Cualquier parecido con la realidad de ciertos gobernantes en el Perú, ¿no? Coincide, ¿no? Coincide con ello. Ángel me pregunta, profesor, ¿qué pasó con Mussolini? Mussolini fue asesinado, fue ejecutado en Italia cuando los aliados ingresaron a Italia, ¿no? En cambio, Hitler no ocurrió la misma suerte porque, como repetimos, ¿no? Se habría suicidado y su cuerpo se habría extraviado en el contexto de la guerra, ¿no? Porque estos alemanes eran que tenían una, digamos, alternativa para cada situación que se veía, ¿no? Entonces, el Estado mayor que conformaba el ejército alemán optó por esa decisión, ¿no? de suicidarse, ¿no? Ahora, esto, te repito, es la hipótesis más fuerte que hay, ¿ya? La hipótesis más fuerte que hay, ¿no? No está comprobado al 100% la muerte de Hitler porque no se encontró su cadáver. Esa es una de las razones, ¿no? Pero hay otras especulaciones, puedes creerlo, hay especulaciones que dicen de que está vivo, ¿no? Y a eso, pues, es caer, sí, en la, eso es caer en la fantasía, ¿no? Pero no, lo más seguro es que murió en la, en el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay especulaciones que escapó, que se fue a diferentes países, que se fue a Argentina, que vino al Perú, bueno, ya un poquito hace volar mucho la imaginación, ¿no? Pero lo cierto es que se murió, ¿no? En el contexto de la guerra, ¿no? Bueno, ahora vemos otra conferencia, jóvenes, la famosa conferencia de Postdam, la conferencia de Postdam, la conferencia de Postdam, jóvenes, se va a dar nada menos que en Alemania, hay una ciudad alemana llamada Postdam, ahí se vio la conferencia, y ya no estaba, jóvenes, el presidente, mira, ya no estaba el presidente de Roosevelt, ya no, ahora estaba el presidente Truman gobernando Estados Unidos, el que está al centro se llama Truman, Harry Truman. Profesor, ¿y qué había pasado con Roosevelt? Dirán, bueno, Roosevelt muere, jóvenes, muere antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, fallece, tenía una enfermedad que lo llevó a la muerte. Y Harry Truman va a tomar una decisión muy polémica, jóvenes, a nivel mundial. Esa decisión muy polémica es lanzar bombas atómicas al Japón, ¿no? Para destruir el Japón. Por su parte, acá encontramos a Stalin, Stalin, todavía se mantiene ahí, sólido, y por el otro lado encontramos al ministro Atlee, el ministro Atlee reemplazó a Winston Churchill en el cargo de ministro inglés, ¿no? ¿Qué pasó en la conferencia de Postdam? En la conferencia de Postdam discutieron sobre las tierras asiáticas, el avance de las tropas socialistas, Truman decide lanzar la bomba atómica, ¿no? Y también en la conferencia de Postdam acordaron ejecutar la división de Alemania en cuatro zonas. Cuatro zonas va a ser dividido Alemania, una parte para Inglaterra, otra para Francia, otra para Estados Unidos y una última parte para la URSS, ¿sí? y así se acordó esto en la conferencia de Postdam. Es una lástima, jóvenes, que Japón haya sufrido, pues, ¿no? La maldad, ¿no? Y la... el horror de la guerra también cuando caen a sus ciudades Hiroshima y Nagasaki bombas atómicas, ¿no? Seguir a agosto del 45 cae la primera bomba, Nagasaki, 9 de agosto, la segunda bomba, mueren más de 200.000 personas, ¿no? Despedazadas por el poder de estas grandes armas nucleares. Después de la segunda bomba en Nagasaki, a los dos, tres días, Japón está firmando su renuncia, ¿no? Y ya su derrota definitiva, porque ya había el peligro de que otras ciudades como la capital japonesa puedan ser bombardeadas. Entonces, se rinden, ¿no? Los... El imperio japonés se rinden, ¿no? Y estos jóvenes generan las siguientes consecuencias, vamos a ver las siguientes consecuencias, ¿no? ¿Sí? Así es, Ángel, ahí se inicia la era atómica, ¿no? Los norteamericanos habían diseñado, ¿no? Una bomba nuclear, ¿no? Capaz de destruir ciudades enteras, ¿no? Imagínate, ¿no? Esa fórmula nuclear que tenían ellos, ¿no? Consecuencias económicas, bueno, a nivel mundial baja la producción, ¿no? El mundo vuelve a entrar en crisis, jóvenes, ¿no? Va a haber un reducido comercio, pero Estados Unidos como quedó vencedor de la Segunda Guerra Mundial empieza a realizar otra vez préstamos para recuperar la economía europea, ¿no? Ahí va a sacar el plan Marshall, por ejemplo, ¿no? También crea, en la conferencia de Bretton, crea el Fondo Monetario Internacional y también el Banco Mundial. Consecuencias políticas, el fascismo pierde sus gobiernos, es decir, el fascismo desaparece como gobierno en Europa. Se produce la descolonización de los pueblos en esta época, los pueblos que estaban en África, Asia y Latinoamérica empezaron a separarse de las potencias como Inglaterra, Francia, ¿no? Ese proceso se llama descolonización, ¿no? También surge las Naciones Unidas para que nunca más, dice, vuelvan a existir más guerras, cosa que no se ha cumplido. Se inicia la guerra fría entre el capitalismo de Estados Unidos y el comunismo de la Unión Soviética. Se dan los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg consisten, jóvenes, en que en la ciudad de Nuremberg, que queda en Alemania, se van a empezar a juzgar a todos los nazis que cometieron terribles violaciones contra los derechos humanos de la población, ¿no? Como los asesinatos que habían hecho, ¿no? Entonces, ahí se condenó a muchos de estos genocidas alemanes, ¿no? No, Ángel, no, Francisco Franco no fue destituido, continuó gobernando, pero ya no bajó la política fascista. Consecuencias sociales, mueren más de 60 millones de personas, se produce la migración mundial, por esa razón es que muchos alemanes, japoneses, ¿no? empiezan a migrar a diferentes partes del mundo, entre ellos el Perú, ¿no? como opción para vivir. Se dan campañas de bienestar social, ayuda económica a mucha gente, se da el holocausto judío, ¿sí? Un ratito, jóvenes. Perdón, en el caso de las sociales, ya habíamos hablado de la migración mundial, habíamos hablado que se dieron campañas de bienestar social, también hubo un holocausto, jóvenes, el holocausto judío, el holocausto judío es en este caso, bueno, pues, la muerte masiva de judíos, ¿no? Que fueron quemados en los campos de concentración. También se dan consecuencias ideológicas, por ejemplo, se impulsó jóvenes el keynesianismo en todo el mundo para rescatar la economía, ¿no? El Estado intervenía en la economía, se fomentaron debates por el sistema de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en esa época, como consecuencia de la guerra, empezaban la gente a, digamos, a reflexionar qué es lo bueno para el mundo, si es el capitalismo, el socialismo, ¿no? Empezaba a haber esos debates, ¿no? Se impulsa el Estado de Bienestar, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Empiezan a llover ayudas sociales por diferentes partes del mundo, ¿no? Ayudas sociales, ¿no? No, esa información no se desconoce, yo sé, lo que me preguntas por el chat, ¿no? Más o menos, esta es la capital Berlín, jóvenes, eh, la capital Berlín, ¿cómo quedó después de la Segunda Guerra Mundial? Es una fotografía de la época, después de los bombardeos, también jóvenes que encontramos otras ciudades, ¿no? Europeas que habían quedado devastadas por la guerra. Ahora, recapitulando, jóvenes, recapitulando la clase, ¿no? Se dio el periodo entre guerras que hemos estudiado el día de hoy, donde se va a notar claramente la debilidad de las democracias, ¿no? De las democracias liberales. También se dio la crisis del sistema económico-social del capitalismo que se vio evidenciado en el crack del año 29. La burguesía, jóvenes, resentida, el imperialismo golpeado, la clase media empobrecida, luchas obreras para lograr el socialismo, va a haber, todo eso va a ocurrir en el periodo entre guerras, ¿no? Y surgen en este periodo los partidos políticos que van a desencadenar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El fascismo y el nazismo, ¿no? Entonces, digamos, una síntesis del periodo entre guerras. También, jóvenes, se va a dar el periodo de la Segunda Guerra Mundial que lo acabamos de terminar donde va a haber una rivalidad política comercial, ¿no? Que va a ser la causa de la guerra, ¿no? Van a enfrentarse los países aliados, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética frente a los países fascistas, Alemania, Italia y Japón, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial estos países aliados vencen, pero va a haber una discrepancia. La discrepancia es en que ¿cuál es el mejor sistema? ¿La democracia liberal o el socialismo? Entonces, ahí va a iniciarse lo que se conoce como la Guerra Fría, jóvenes, ¿sí? La Guerra Fría. Pasamos, jóvenes, a resolver las preguntas. A ver, vamos a resolver el boletín. Sacar las claves. También, jovencitos, por favor, tomen su captura, su foto, para no, en este caso, perderse alguna explicación, ¿sí? Al finalizar la Gran Guerra, Jóvenes, surgieron grandes movimientos de protestas sociales y la Gran Depresión Económica en los años treinta. Políticamente, en Europa, se dio el fracaso de las democracias y el surgimiento de regímenes fascistas. Estos procesos se dieron durante el periodo llamado Entreguerras. Respuesta, la B de Buenos, ¿sí? Jovencitos como ustedes, ¿no? Pregunta dos. En la convulsionada Europa de fines de los años treinta del siglo veinte, los principales regímenes fascistas eran Italia con Mussolini, Hitler en Alemania y Franco en España. Respuesta, la D de democracia, jovencitos. Dos dados. El fascismo italiano respondió a las necesidades de la alta burguesía italiana manipulando a los movimientos sociales. En mil novecientos veintinueve firmó el Estado de Letrán acuerdo pactado entre Italia dirigida por Mussolini y la Iglesia Católica Romana. Tres, la respuesta a la Sede Cachimbo como ustedes, muchachos, ¿sí? Sede Cachimbo, ya. Próximo año Cachimbo, de hecho, jovencitos ustedes, ¿no? No se olviden de eso, por favor, vamos a estar en la ceremonia virtual ahí de Inger Sánchez. Así es, ¿no? Estefani habla, Ahí se independizó el Vaticano, ¿no? Ahora el Vaticano es un país, ¿no? Un país, ¿no? Cuatro, la noche de los cuchillos largos organizados por el partido nazi tenía como finalidad combatir las discrepancias internas. Esto quiere decir, jóvenes, que Hitler buscó inclinar a todos los opositores que estaban dentro de su partido. Cuatro, avión. Cinco, la política de expansión territorial puesta en marcha por el Führer, máximo dirigente del Tercer Reich, Tercer Reich es el Tercer Imperio, fue justificada mediante la teoría del espacio vital, ¿no? Según decían los alemanes, ellos tenían la necesidad de tener más espacio donde poder habitar, territorios donde poder invadir, entonces, justificaban de esa forma la necesidad de expandirse, ¿no? Como ellos son la raza superior, entre comillas, necesitaban más lugar donde vivir, así es, ¿no? Se creían superiores, Obviamente eso está descartado, jóvenes, pero, bueno, eso es lo que ellos imaginaban, ¿no? Los nazis, ¿no? Seis, la conferencia de Múnich de 1938, la tolerancia mostrada por Inglaterra y Francia ante el avance de Alemania nazi que presidió a la Segunda Guerra Mundial, fue llamada, ¿se acuerdan, no? Lo explicamos, la política de aprecibuamiento, ¿no? Donde Inglaterra y Francia no hicieron nada para detener el avance alemán, ¿no? Entonces, la seis, la respuesta a la sede de campeones, ¿no? Siete, identifique una de las razones políticas que condicionaron el estallido de la Segunda Guerra Mundial a una de las causas políticas. Una de las causas políticas es la rivalidad que hay entre los países fascistas contra el comunismo de la Unión Soviética y contra las democracias liberales de Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Estas rivalidades generaron la Segunda Guerra Mundial. Ángel me dice ¿por qué no la C? La C, jovencito, es la política expansionista de Hinderbund. Hinderbund no gobernaba en este momento, joven Ángel, ¿sí? Por esa razón no es la C, ¿no? Quien gobernaba Alemania era Hitler. ¿Sí? Entonces, la siete he dado, ¿no? Ocho, durante la Segunda Mundial para tener el control del canal de Suez y el acceso al cercano oriente y sus recursos petroleros, Alemania emprendió la campaña militar en el norte de África a cargo del general Erwin Robben. Respuesta ocho, avión, ¿no? Avión. Nueve, señale cuál es el acontecimiento que originó el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Eso lo vimos también en clase, el ataque a Pearl Harbor, ¿no? Jóvenes, hay una película de Pearl Harbor, así pueden buscarlo en internet, ¿no? Una película Pearl Harbor se llama, ahí se ve obviamente recreado, ¿no? Cómo fue el bombardeo japonés a Estados Unidos, ¿no? Cuatro, perdón, diez, 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 el desembarco en Normandía iniciado el 6 de junio del año 1944 fue importante para el posterior desarrollo de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, pues permitió el control norteamericano del frente occidental, ¿sí? La diez sería la respuesta dado, ¿sí? Si ustedes quieren ver una película del desembarco en Normandía, pueden ver la película Rescatando al Soldado Ryan, ¿ya? Si ustedes ven esa película, ahí habla cómo fue el desembarco en Normandía, ¿no? Rescatando al Soldado Ryan, eso es espectacular esa película. Once, las potencias imperialistas que en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial se disputaron el control comercial y de materias primas en el Pacífico fueron principalmente la sede Kachimbo, Japón y Estados Unidos. Once, casa. Y doce, la doce, jovencitos, una de las consecuencias políticas en Europa al final de la Segunda Guerra Mundial fue el inicio de la descolonización. La doce, inicio de la descolonización, respuesta la B de huecos. Sí, estimados jóvenes, con esto estaríamos finalizando las preguntas dirigidas, ¿no? Las preguntas dirigidas. Las domiciliarias ya quedan como una tareita, jovencitos, una tareita. Varios jovencitos me están pidiendo que retroceda. Yo voy a retroceder, ¿sí? Voy a retroceder como siempre lo hago para pasar nuevamente las claves, ¿sí? Pero ya con la pregunta doce nos estaríamos quedando, ¿sí? ¿Ya, jovencitos? A ver, vamos a retroceder una vez más para los jovencitos que de repente también han tenido alguna dificultad. Uno, barco. ¿Qué? 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 Gracias.